Esta va a caer en hacer público el repudio de la presencia de Ajeo, a la represión y a la situación en el principio que está viviendo en el Dorcocuen producto de una demanda de los trabajadores municipales de esa localidad. Resulta sin golpe fuerte para comunidades pequeñas, pequeños pueblos como es este, la presencia de grupos especiales para intimidar, como bien se dijo, también en esta Cámara y ya compartimos, no solamente el repudio sino el apoyo incondicional a la demanda de los trabajadores y trabajadoras que vienen desde hace semanas llevando este reclamo adelante. Lo mismo queremos hacer con el compañero periodista Roberto Guerrero que ha sido intimidado y nos parece grave el hecho de que un comunicador social por emergir sus opiniones, incluso por darle la voz a los trabajadores tenga que sufrir este tipo de intimidaciones por parte de familiares funcionales porque no es dedicado, no es a que la comunidad es genuamente sino que tiene que ver con un jefe ligado al poder político de la democracia. Así que queremos manifestar también nuestro apoyo y solidaridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!